La busca en la mitad, Salcedo, Salcedo para Cazares, Cazares la extendió, que buena para Chávez, el toque atrás, equivocación, Chávez, gol, gol de Banfield, gol de Banfield, Andrés Chávez, pero Vallés, que hiciste estimado Vallés, te vas a quemar en el diablo con ese toque atrás para el arquero, era toque atrás para que salga Rodríguez, pero Vallés le erró por 4 metros al arquero, y ahí andaba rápido, veloz Chávez, para alcanzar la línea de la pelota, para tocarla contra un palo, cuando quedaba el arquero a mitad de camino, que equivocación de Vallés, se quema en la casa del diablo independiente, marca Chávez, el taladro mecánico anda por la casa del diablo, la está agujereando en 46, Chávez para el 1 a 0. Pelota larga, Montenegro quiere, la levanta Montenegro, gol, 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 Rolfi, gol, independiente, Monterojo, Montenegro, Montenegro, cuando las papas queman, cuando se quema el diablo, cuando la llama pela, cuando el Libertadores de América hervía, Montenegro, la pelota al área, la levantó ante la salida del arquero, a la salida de un tiro libre, entrando como win al área, la levantó, la soltó con desprecio, en el camino el arquero, casi sobre la línea, la tocaba Cáceres, pero es de Monterrojo, pero es de Montenegro, 28 minutos, hay vida en el Libertadores de América, 1 para Independiente, 1 para Banfield.